Estamos en el Bellino Limpia Studio Para este partido entre Japón e Italia Buenas noches, les habla Juan Carlos Rivero Iñaki Cano está ya cerca de muy preparado con sus auriculares puestos Iñaki, gracias Juan Carlos Hay mucho juego esta noche y todos van a jugar al máximo de sus posibilidades El árbitro ya está preparado Estoy seguro de que ambos equipos nos ofrecerán un gran partido Ya que muchos de los jugadores no querrán desarcelarnos Aún en partidos de exhibición como este Gran ambiente, al empezar el partido La canción en el campo y los gritos de ánimo de los hinchas van en aumento Veamos si la segunda parte está en venida como la primera Gattuso Gattuso Gilardino Se fue... El ardino Gattuso 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 Dimelo Gattuso 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 Chico Totti Gattuso 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 Oliver Oliver Atton Patrick Ebered Gattuso 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 ¡Gilardino! ¡Gilardino! ¡Qué golazo! ¡Gol de Japón! ¡Linders! ¡Qué golazo! ¡Cayéndose! ¡Sake! ¡Faya! ¡Fibre! ¡Viva Rals! ¡Se lo quitó con habilidad! ¡Se lo quitó con agarro! ¡Parece como si tuviera dificultades! ¡No entró! ¡El Calajar! ¡No, no, no! ¡Mal jugado! ¡Pirlo! ¡Gloso! ¡Centro! ¡Esto es Gilardino! ¡Pirlo! ¡Oliver Ato! ¡Oliver Ato! ¡Fue Oliver Ato! ¡Esto es Gostad con Camoranesi! ¡Ahora tienen ellos la posesión! ¡Impulso! ¡Ahí su autoridad ya dejó el peligro! ¡Oliver Ato! ¡Patrick Ebert! ¡Recibe la devolución! ¡Ahí está Gilardino! ¡Foní! ¡Toni! ¡Moranesi, Pirlo! ¡Toti! ¡Arriba! ¡Moranesi! ¡Ahí está Oliver! ¡Linders! ¡Animelo! ¡Sinanimelo! ¡Viva la lucha! ¡Viva la saque de puerta! ¡Ese era el bufón! ¡Toni! ¡Oliver Ato! ¡Y Camoranesi! ¡Y Cambrota! ¡Parecen imbatibles! ¡Qué excelente forma de defender! ¡Hombrota! ¡Hombrota! ¡Mambrota! ¡Parecen imbatibles! ¡Hombrota! Moro Camoranesi Volantes Gennaro Gattuso Gelardino Juega otra vez al centro Tom Baker Un minuto es lo que indica el cartel luminoso Animelo La lleva Oliver Ganó la posición y paró el ataque Termina este primer tiempo El Capón ganando 1-0 Italia Ese mal Lender cayéndose se la meta al ángulo Así que el marcador señala 1-0 Mientras los equipos se preparan para los próximos 45 minutos Un gol mate y un gol Ese es lo que ha hecho Japón La segunda parte ya está en marcha Será mejor que la primera Estamos ya en la primera parte de la prórroga Iñaki Cómo crees que están ahora los jugadores después de recibir ese gol del empate Ahí está Zambrota Le ha hecho correr Le ha hecho correr Le ha hecho correr el balón dentro Ahí podría colgar el balón Ahora buena ocasión Seguen en posición de la pelota Le ha hecho correr Le tenía Oliver Totti 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 Pirlo Pica Toni Totti Ahí está Lenders Se fue Everett Se fue Everett Contra Calnavaro Dejá rematar a Oliver Oye Escalajá Mark Lender Boca Japón Pero se equivoca Coni Johnson Benji Price Carimero Rob Denton Sigue avanzando Oliver Atom Atom Totti 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 Luca Toni Y Gattuso Lo tiene Gilardino 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 Otro disparo atajado por el guardametas Deben estar nosotros preguntándose Pero bueno, ¿qué hacemos para abatir a este portero? Camoranesi Y Grosso Y Pirlo Avanzó con el balón Y Pirlo Ahí evitó el peligro Dicele A Baker La defensa necesita estar muy alente aquí en la izquierda ¡Baker! Un gran justo Buena defensa ahí, que rompió el ataque del contrario ¡Aga! Parece cansado Ricky Guedes ¡Pribert ¡El Calahar! ¡Baker tóní! ¡Pirlo! 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 ¡Ey ¡Fa! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Sanbrota! ¡Tiro se lo perdió! ¡Fuera! ¡Solo quedan 15 minutos de partido! ¡Ahí ganó la posesión! ¡Ahí está Gattuso! ¡No llegó Gattuso! ¡Se fue! ¡Están progresando por la banda izquierda! ¡Parece que aquí tienen menos detención! ¡Cintro! ¡Vaya Medi! ¡Aceptar! ¡Ese! ¡Cintro! ¡Y Fatima! ¡Ahora podrías entrar! ¡Zucatuni! 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 ¡Patrick Everett! ¡Patrick Everett! ¡Instintiva! ¡Everett se lo pierde! ¡Se lo pierde! ¡Se lo pierde! ¡Eso fue previsible! ¡Punto! ¡El hábito dice que siga! ¡Linders! 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 ¡No era el centro por arriba! ¡Materassi! ¡Gilardo Gattuso! ¡Gilardo Gattuso! ¡Irlo! ¡Se cuela! ¡Punto Oliver Aston! ¡Patrick Everett! ¡Patrick Everett! ¡Everett! ¡Bufón extraordinario! ¡O colonel Gattuso es briefly que lleve la población de Aston, que tiene una buena pregunta! ¡Punto Oliver es muy fácil! ¡Punto ihm deuda! ¡Subar! ¡Punto him! ¡Institra guía! ¡Subar! ¡Podrío la situación! ¡Eperto! ¡Eperto! y ganó Japón con ese gol al ángulo de Marléndez en el minuto 15 ganó Italia aquí termina pues nuestra retransmisión de esta noche y solo me quiero agradecer la presencia junto a mí de nuestro comentarista Iñaki Kano gracias Juan Carlos, fue un magnífico partido y desde aquí buenas noches a todos el remate de Oliver Atom el remate de Oliver Atom el remate que estuvo todo y pero solo eso me fue este es el gol que se comió Everett toma exposición de Italia con el 54%